La voz al ciudadano Raimundo Avendaño Balán para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días, diputados. Muy buenos días, diputados integrantes de esta comisión y buenos días a los que nos siguen a través de las redes. Pues me presento, mi nombre es Raimundo Avendaño Balán, soy de profesión contador y abogado y pues me encuentro el día de hoy en este salón para ahora sí que justificar o explicar la idoneidad para ocupar el cargo para titular del órgano interno de control de la Fiscalía. Primeramente, pues cabe destacar que esta comisión ha tenido oportunidad de revisar mi expediente y como podrán advertir, cumplí con todos y cada uno de los requisitos que establecía la convocatoria y ahorita me encuentro para desahogar el requisito número 7, que es la entrevista. En este sentido, me gustaría abocarme específicamente a los temas en cuanto a la preparación y en cuanto a la experiencia que considero que son uno de los más importantes para que en un momento dado se puedan tener y tomar la decisión en cuanto a quién debe de ocupar el cargo. Como podrán ver dentro de mi expediente, tengo preparación como contador, como abogado, a la vez poseo una maestría en impuestos, una maestría en anticorrupción y sistema de justicia y actualmente soy doctorante, ya concluí en derecho y doctorante en anticorrupción y sistema de justicia. Como parte de mi experiencia, mis inicios fueron en temas de fiscalización, fue en la Secretaría de la Contraloría, ahí inicié desde como auditor, supervisor de auditores, y en cuanto al manejo de recursos y el control, pues lo he venido desarrollando a través de mis 20 años de servicio dentro del servicio del Estado. He iniciado desde como jefe de departamento, director, secretario de administración, y pues he tenido a mi cargo las áreas de recursos materiales, recursos humanos, adquisiciones, contabilidad. Entonces, a la vez, considero muy importante el hecho de que al contar con los dos perfiles como contador y abogado, es muy importante porque en un momento dado, cuando seas titular del órgano interno de control, te va a tocar ver la parte jurisdiccional. Debes de conocer perfectamente, desde que se ponga una denuncia, cómo se debe hacer la investigación, cómo se debe de hacer la sustanciación, y llegado el momento, emitir la resolución, si es que así fuese, en su caso, por la posible sanción. Bueno, pues con esto, diputados, considero que justifico la idoneidad para el cargo. Es cuanto de mi parte. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede la voz al diputado Hugo Alday. Qué gusto saludarte, Reino, nuevamente. Bienvenido. Conocemos bien de tu trayectoria también. En un caso no hipotético, como el que sucedió hace un par de años aproximadamente en la Fiscalía, hubo, por desgracia, una vulneración de la base de datos del programa, del sistema de denuncias en línea. Esta vulneración, este hackeo, hizo que una gran cantidad de información, de datos sensibles, de datos personales, de las víctimas, de los representantes legales, de los hechos constitutivos, de los distintos delitos, pudieran ser revisados por cualquier persona en la red. Fueron miles de casos los que se expusieron, lamentablemente, con esta vulneración. Pasó el tiempo y, lamentablemente, nunca pasó nada. Nos enviaron correos electrónicos a quienes representamos algunas de las víctimas, diciendo que, pues, qué lástima, pero que no iba a volver a suceder y que iban a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, bueno, hasta el día de hoy no ha sucedido nada. En el caso hipotético de que usted estuviera en el órgano interno de control y le llegaran este tipo de denuncias por la vulneración de estos datos, ¿qué acciones realizaría al respecto? Pues, antes que nada, independientemente de que hubiera una denuncia, pues, de oficio debería de iniciarse por el tipo de información, el tipo de afectación que se le está dando a la población y, definitivamente, pues, agotar todos los elementos en cuanto a la investigación y, en su momento, los servidores públicos quienes tuvieron a su cargo esos sistemas y que, de cierta manera, no tuvieron la probidad en el manejo de ellos, pues, en su momento, deben de ser sancionados. Gracias. Se le concede el uso de voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Buen día. Basado a la experiencia que usted ya nos comenta, en distintas áreas, y que, bien dijo, tiene muy bien identificado áreas de oportunidades, en un análisis, usted, en el caso de que llegara a ser seleccionado y designado como titular del órgano interno de control, ¿cuáles serían sus primeras cinco acciones para implementar? Las primeras acciones, pues, definitivamente, lo primero que tienes que hacer es verificar el estatus de todo aquello que vas a recibir para ver definitivamente si se le estaba dando el cauce conforme a lo establecido en la norma. verificar de que a todo aquello que esté rezago, ver por qué. Porque al final del día, quienes tuvieron el valor de poner a lo mejor una denuncia, pues, lo mínimo que esperan es obtener un resultado, ya sea positivo o no. Este, no necesariamente el hecho de que denunciemos algo significa que necesariamente se incurrió en una posible responsabilidad, ¿no? Este, de igual forma, ver la manera en la cual está estructurada, a ver si se está cumpliendo con lo que establece la norma, porque en muchas ocasiones los órganos internos de control no cuentan con la estructura que la propia ley prevé, lo que provoca de que los resultados que se obtienen, pues, no necesariamente son los que espera la población y los gobernados. Es cuanto. Gracias. ¿Diputado? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Dada su experiencia, licenciado, y como comentaba, si en dado caso que usted fuera designado en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿qué podría aportar usted, como hice, en cuanto al marco normativo que tiene? Pues, sobre todo, antes que nada, verificar que en realidad se esté cumpliendo con lo que establece la ley y no que se esté simulando. En muchas ocasiones se maneja la información a efecto de que hacer como que estamos cumpliendo, pero está sesgada. En mi experiencia me he notado, como usuario, he ingresado en algunas veces y veo que en materia de transparencia ni yo le entiendo la información de lo que está allá cuando yo mismo la he manejado, ¿no? Ahora sí que en las áreas en las que he estado, pues, sobre todo en el tema administrativo, pues, hay que, una serie de obligaciones que la propia ley te obliga a tener en la plataforma, pero tú misma la bajas y está diseñada de una tal forma para que, desde mi punto de vista, un usuario común y corriente no la entienda. Yo lo mismo que me gustaría es, y lo que haría es que fuese más digerible esta información. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Licenciado Raimundo Bendaño. Gracias.